Hallaron el cuerpo de una mujer adentro de un bolquete en Valentín Alsina. Su pareja había denunciado en diciembre pasado su desaparición, pero diciendo que era posible que se haya ido por su propia cuenta, porque también había desaparecido un sobrino de la mujer, y él creía que probablemente se fueron juntos. Pero cuando encontraron el cuerpo, se ordenó la detención del marido. Después de 23 días, el cuerpo de la mujer apareció en un container en este centro reciclado, a 150 metros de la vivienda de la familia, en donde además trabaja su esposo, Juan Carlos Rodríguez, quien desde que llegó la policía en horas de ayer, en todo momento negó el hecho. Incluso cuando encontraron el cuerpo, quien primero lo encuentra es él, y dice que se trata de un animal muerto, cuando en realidad era el cuerpo de su propia esposa. Revisaron todas las piezas que hay, y estábamos ahí con mi cuñada, mirando lo que hacía la policía, y pasamos por el volquete y sentimos olor. Quién decía que era olor a el cebo, olor feo del cebo. Y yo agarré y dije, no, eso no es olor a cebo, eso es olor a un animal muerto, a una persona. Y ahí fue cuando la policía dijo, hay que vaciar el volquete, y bueno, estaba ahí. Desde que Vilma desaparece, ¿ustedes siempre sospecharon de él? Sí. Juan Carlos Rodríguez había denunciado la desaparición de su esposa el 17 de diciembre pasado, declarando que tres días antes se había ido de la casa con uno de los sobrinos. Los investigadores sospechan que en realidad él también podría haber sido asesinado. Lo que él aducía era que la mujer era alcohólica y se había ido con el sobrino, que también era alcohólico, y que era natural que se fueran de la casa en virtud de que solían vivir en la casa. ¡Gracias!